El desmovilizado del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC, Edelmiro Anaya González, conocido en el mundo delincuencial con el alias del chino Anaya, recobró ayer en horas de la tarde su libertad. Esto luego de permanecer durante 11 años preso en la cárcel modelo de Barranquilla. Él debe valorar esta oportunidad que le está dando la vida, la vida para que se dedique a crear a sus hijos, para que recomponga su camino, para que se resocialice. Yo creo que todas aquellas personas, ya él ha estado más de 11 años preso, yo creo que fueron 11 años en los cuales, años perdidos de su vida, yo creo que podrá recuperarlo. Si dijo la verdad, bueno, yo creo que es la justicia, al final de cuentas, la que tendrá que decir si dijo la verdad. Por mi parte, yo creo que para mí la parte judicial como tal, ya que más una persona acabándose su vida, yo creo que sus hijos lo necesitan. La decisión se conoció en una audiencia de versión libre, en la que permanecía ayer y durante todo el día de hoy el chino Anaya. El hombre quedó libre luego de haber cumplido con los mandatos que exige la Ley de Justicia y Paz. Uno de los procesos que este paramilitar enfrentó con la justicia fue el homicidio del exalcalde del Roble, Eudaldo Tito Díaz Salgado, en el año 2003, hecho por el que había sido condenado a 37 años y 9 meses de cárcel, luego de ser encontrado como autor material del homicidio. Telenoticias, para estar bien informado.